Música Importante clase de arte marcial mixto, fue la que se tuvo en las instalaciones de la academia, pusió un marcial musical, la cual mostró una gran respuesta por parte de los practicantes de esta disciplina deportiva, y que tuvo como duración un total de dos horas. El profesor Jesús Miranda, instructor de esta academia, fue el encargado de impartir la misma, logrando que los jóvenes se integraran fácilmente a los ejercicios que se impartieron, mismos que fueron bien realizados por todos los presentes, destacando a los jóvenes que se dieron cita en esta importante clase. Esta superclase será previo al importante seminario de Jiu Jitsu brasileño, que se impartirá en estas instalaciones deportivas el próximo 21-22 del presente, el cual tendrá la presencia del presidente de la Asociación Veracruzana de Jiu Jitsu brasileño, el profesor Elías Salas. Sí, tenemos en puerta lo que es el seminario con el maestro Elías Salas, que es el presidente de la Asociación Veracruzana, Jiu Jitsu brasileño, y también representante de los hermanos Greys aquí en Veracruz. Tenemos unas clases que estamos ahorita incrementando mes por mes, tenemos una filial ya de discusión marcial, aquí en una colombia con el profesor Adrián, es un alumno de hace algún tiempo, y estamos haciendo lo que es clases, empezamos hoy a hacer clases de convivencia, más que nada a empezar a desenvolvernos en las artes marciales mixtas, taekwondo y las artes que practicamos ahí. Y pues ahora sí que vamos a estarla haciendo mes por mes para que los papás y los alumnos tengamos un conjunto cada mes, ¿verdad? En el seminario empezamos en el interno, pero decidimos invitar al público general, y pues por ahí se han inscrito dos, tres profesores, esperemos que sean más de 15 personas, pero en un promedio más o menos unas 15 personas. Esto es de 600 pesos, incluye lo que son los dos días, y obvio el diploma firmado por el profesor Elías, el costo de 600 pesos, y el lugar va a ser aquí en el curso de Maseo, en el final de Maseo. Empezamos desde las 6 de la tarde, el viernes a las 6 de la tarde para concluir a las 9, el primer día es de gym, o karate, en su defecto, porque ya hay un poco carito de gym. Invitar a la gente que participe en el seminario, ¿verdad? Que se acerque a la Escuela de Fusión Marcial, tenemos muchas opciones de artes marciales, turuginas, triturado, hipoxi, etc. Y pues muchas gracias por la atención. Para los interesados en ser parte de este seminario, podrán apartar su lugar en las instalaciones de fusión marcial, ubicadas en Calle Sismón, Bolívar, y Aldama, Altos, Infréntame, Seguir, Zona Centro, o al número móvil en 782-152-7916. Edmund González, El Mundo de Puzo Aracto.